¿Cómo se hace el año? ¿Cómo se hace el año? ¿Cómo se hace el año? No sé, para que se haga una puerta, para abrir una puerta, para abrir una puerta completa. Un año es un poco difícil, pero no se dice en inglés, Better Sweet. Me da cuenta para celebrar 100 años. Me da cuenta que el COVID ha afectado a nosotros si no podemos celebrar, pero espero que nos acompañe de banda positiva para que nos acompañe de un año con una apertura de gloria. De una manera, me acorda siempre de que nos acompañe a la comunidad. Una vez que nos acompañe a la puerta para que nos acompañe con una idea para hacer algo completo. Y luego nos opta para hacer una película gratis, comenzando el día 10 de dezembro hasta el día 16 de dezembro. Realizé que te amabas. No sé, no sé. Tengo que no me gustaría más sorprende, pero... Es muy importante. El SIN-off está llegando a un entrance gratis para comienzar el 12 de dezembro desde la erste semana en el renaissance marketplace, de movies más en Anan. Después de las 10 horas de la mañana, tengo 8 horas de la noche. Y así, prácticamente, te quedan abiertos ahora con nuestro sell-out completo. Entonces, desde Mayanka va en gelocto, lo puedo comenzar. El día de hoy nos abrió la puerta para ver un 2012 en gente, lo que es capacidad de nos manteniendo cuenta con social distancing. Entonces, vamos a ver si, vamos a sign-up a la Supercard. Esto es obligatorio para sign-up, darnos un e-mail para disfrutar de los beneficios que se va a venir también durante el próximo año. Pero una Supercard, vamos a sign-up, nueve, dos, cuatro, no tiene limitación. También tenemos que ir a la Supercard. Un concepto completamente diferente. Este concepto de 13 es un nivel de entretenimiento en otro nivel. Es un nivel de entretenimiento en un lugar de la América. Entonces, vamos a comer diferente comida. Entonces, hay una opción para un e-tour. Entonces, vamos a una película. O si no quiero una película, vamos a ir a la comida, vamos a ir a la comida, vamos a buscar un ice cream. Entonces, no tenemos tiempo para un e-tour. Nosotros tenemos que ir a la comida, vamos a ir a la comida, vamos a ir a la comida. en Fast and Furious 7. Esta bai ti un tiki pa un itur por Bingoak Pelicula.